Y bueno, pasando a otra información, lamentablemente se siguen suscitando accidentes de tránsito, sobre todo cuando se acerca el toque de queda, minutos antes de que se cumplan las seis de la tarde, y es que muchos pues no se coordinan antes para hacer sus diligencias, y dejan todo para última hora, y están tratando de llegar a sus hogares a último momento, y esto es lo que Mixtra nos da a conocer, porque justamente, diariamente, se están reportando de ocho a diez accidentes de tránsito solamente en Misco. Tenemos a Ligia Toledo con toda la información. Adelante, Ligia, ¿cómo estás? Que tengas tú un buen día. Coméntanos más. Gracias. Es importante recordar que Misco también es un área bastante importante en donde se ha registrado tránsito vehicular justo ya a minutos antes de entrar en vigencia la restricción de movilidad o el toque de queda. Es por ello que elementos de Mixtra, en este caso, han tenido ya distintas estrategias para poder reducir este tránsito vehicular. Nos acompaña el comisario Wilfredo Morales, espero que nos comparta. Se ha visto, entonces, digamos que ya antes de entrar en vigencia el toque de queda, alta carga vehicular. ¿Qué están ustedes realizando para poder disminuir este tránsito? Sí, efectivamente, pues de parte de Mixtra tenemos distintas acciones, tanto administrativas como operativas, que se llevan a cabo para disminuir el tránsito vehicular. Entiéndase instalación de carriles reversibles en el sentido donde abarca más la afluencia vehicular, que es en este caso de oriente a occidente. También se apagan los semáforos para que sea maniobrado por un elemento y que de algún modo se le dé más prioridad al eje donde se lleva más carga vehicular. En este caso también tenemos la acción de dejar las vías en sentido contrario. Por ejemplo, si el tráfico que ingresa hacia Misco tenemos un 80% y lo que sale es un 40%, entonces se tiende a detener por momentos lo que sale para darle ingreso a toda la gente que viene de su trabajo, pues para llegar a su vivienda. Una cosa que hemos detectado es de que ya los vecinos, el conductor, sale a destiempo de su destino de trabajo o de las compras que hacen en los centros comerciales o mercados hacia su vivienda. Entonces eso hace que se congestione el tráfico vehicular a cierto horario. Por eso pues queremos hacerle un llamado a la población de que salga con antelación, que mida su tiempo, ya que pues por el hecho de andar con la emergencia, de querer llegar, abusan de la velocidad en ocasiones y pues han generado hasta cierto punto accidentes vehiculares y también personas atropelladas precisamente en ese horario, porque pues la gente ya con la pena de que viene el toque de queda, de que puede ser sancionado, de que puede ser detenido por la Policía Nacional Civil y pues hasta en algún momento se puede dar de que vayan a tener inconvenientes ya por la vía legal. Si nos pudiera ampliar la información en relación a cuántos vehículos circulan a esas horas y por supuesto si han incrementado los accidentes de tránsito, cuántos registran a diario. Pues hay un aumento tal vez del doble de la cantidad que se viene registrando normalmente y pues para ello nosotros tenemos las acciones necesarias para tratar de prevenir esos accidentes, por ejemplo la fuerza operativa nuestra se concentra un 60% en ese horario específico para mantener presencia policial y de algún modo hacer recomendaciones a los conductores tanto verbal que se identifican a los vehículos o simplemente con señas que reduzcan la velocidad, pero es un tema bastante complejo, entonces el vecino tiene la obligación de conducir de forma que no entorpezga la circulación y que ayude con esto al resto de conductores pues a llegar a tiempo aquí. Muy bien. Muchas gracias a todos los trampianos. Esta información es importante entonces que usted sepa que las autoridades están actuando en este caso habilitando carriles reversibles para tratar de agilizar el paso, sin embargo usted si vive no solo en Mispos sino también en otros municipios debe salir con tiempo de sus lugares de trabajo o las tareas que esté realizando para poder respetar la medida de restricción que lo que busca es evitar más contagios de COVID-19. Con esta información regreso al set principal. Claro que sí, gracias Ligia Toledo por la información desde por supuesto los campos que están ubicados en Misco con las autoridades misqueñas que ya nos informan lo que también han reiterado una y otra vez las autoridades del departamento de Guatemala de la municipalidad quienes coordinan el tránsito que lamentablemente no cesan las cifras y siguen avanzando los casos de accidentes de tránsito porque muchos dejan todo para última hora y al filo del toque de queda aunque se amplió el tiempo para poder pues movilizarse continúan llegando tarde no se coordinan y esto pues puede tener serias complicaciones para todos ustedes evalúen realmente si vale la pena dejar todo para último momento hoy tenemos dos horas más pero eso no significa que usted va a llegar al límite de las seis de la tarde sino que hágalo por favor con tiempo de antelación hay que tener esta coordinación importante porque oscilan las multas si a usted lo capturan en el toque de queda entre los 300 hasta los 5000 quetzales sin tomar en cuenta los agravantes de esta falta que usted comete